No quiero llorar, no quiero, no quiero decirte nunca adiós Mi banca quedó vacía y en todo el salón no hay nadie más Adiós a la escuela, diré en ella mis sueños en feo Dejo aquí recuerdos, me llevo una ilusión Adiós a mis maestros, muchos amigos esperan En mi cajón se quedan mis aviones de papel Mis cuadernos viejos ya guardé, palabras de amor conservé Construir en otra escuela mi ilusión Recordé caminos hacia el sol Y en el horizonte más amigos yo tendré Y de año en año nuevo te has conoceré Y muchos regalos a la vida yo daré Para ti mi amigo yo otra vez te encontraré No quiero llorar, no quiero, no quiero decirte nunca adiós Mi banca quedó vacía y en todo el salón no hay nadie más En algún cajón se quedarán mis aviones de papel Mis cuadernos viejos ya guardé Mis cuadernos viejos ya guardé Mejor que una sola ilusión Y en el horizonte más amigos yo tendré Y de año en año nuevo te has conoceré Y de año en año nuevo te has conoceré Y de año en año nuevo te has conoceré Y de año en año nuevo te has conoceré Para ti mi amigo yo otra vez te encontraré Y de año en año nuevo te has conoceré Y de año en año nuevo te has conoceré Y de año en año nuevo te has conoceré Y de año en año nuevo te has conoceré Y de año en año nuevo te has conoceré Para ti mi amigo, yo otra vez me encontraré